Bueno, comentarte que soy una mujer cruceña, una mujer trabajadora, orgullosa de su tierra, desde muy chica he empezado a trabajar, he sido modelo, ahora soy presentadora y oficialmente soy la reina del carnaval cruceño 2017, es mi mayor logro, mi mayor emoción. ¿Qué me hace feliz? A ver, me hacen felices muchas cosas, de verdad que de por sí soy una persona agradecida con la vida, entonces eso ya me hace feliz. La sonrisa de un niño, la ternura de un abuelito, de un anciano, ir a compartir con mis amigas, llegar a mi pueblo, aunque no lo crean, hasta oler la tierra, la lluvia, eso me hace feliz. Bueno, comentarles que este año los chabacos quieren que sea un año inolvidable, tanto ellos como la reina, ambos estamos cumpliendo nuestros sueños de coronar y yo de ser la soberana de la fiesta grande de todos los cruceños, así que estoy predispuesta a estar con toda mi gente. Quiero viajar mucho, quiero recorrer cada rincón de Santa Cruz, del país, de todo Bolivia, porque queremos nosotros internacionalizar el carnaval cruceño, queremos llegar a otros países, queremos conocer la alegría de la tierra camba. Estoy súper feliz, estoy muy preparada psicológicamente y físicamente también, porque es mucho esfuerzo, son tantas horas al día que tenés muchas actividades y de verdad que estoy muy preparada. Yo sé que nadie es moneda de oro para gustarle a todo el mundo, entonces yo lo único que tengo que hacer como su soberana es demostrar la alegría que tengo, demostrar el corazón que es inmenso por Santa Cruz y lo agradecida que estoy con Santa Cruz, entonces lo voy a demostrar con mi alegría, con mi expresión, dándole mi amor a toda la gente de Santa Cruz, a todo mi pueblo y a todas esas personas que no me quieren decirles que nadie es moneda de oro, yo sé que no tengo el mejor rostro, el mejor cuerpo, quizás no sé hablar de la mejor manera, pero mi corazón es inmenso, es grande y eso es lo que quiero demostrar, mi alegría y mi corazón hacia mi gente. Tenía una emoción inmensa, es como que toda tu vida se resume en ese momento y pensás desde niña cuando te acordabas de ir al corzo, a mirar a la reina, te acordás tantos años carnavaleando, tantos años mirando y anhelando ser la reina del carnaval y ahora estar presente, ahora decir soy yo, no lo podía creer, es una emoción tan grande y de verdad que por eso es que quiero trabajar tanto este carnaval para ser un carnaval inolvidable, porque era mi sueño y ahora que es hecho realidad voy a trabajar mucho para que sea el mejor carnaval de la historia. Mis objetivos como soberana del carnaval, quiero llegar a mucha gente, quiero compartir con todo mi pueblo, yo sé que otros años la reina solo es del centro, del cambódromo, este año no, los tres días de carnaval vamos a ir a la ciudadela, vamos a ir a los barrios, desde ya mi agenda está súper apretada porque estamos yendo a otros departamentos, queremos viajar a otros países, queremos dar a conocer el carnaval, es nuestro orgullo, es nuestra alegría de todos los cruceños el carnaval, entonces yo quiero ser esa imagen, esa representación, la cara alegre, siempre con una sonrisa, siempre carismática, porque siempre en la vida uno tiene problemas, entonces ahí está la imagen, ahí está la reina para sacarle una sonrisa a toda la gente de mi pueblo. Invito a toda la gente, a todas las familias a que salgan a participar de la fiesta grande de los cruceños, el carnaval en la calle. INSAE, bolivianos de exportación.